Bueno, claro, se tienen que salir de la sala. Salíos de la sala, que le he liado. ¿Cómo tienes tanto VP? Le he dado caña al jueguito. ¡Hostia puta! ¡Power God! ¿Pero qué te pasa? ¡Power God! Pa' dentro. El Zip. Va pocho, tío. Y Disuno pa' dentro. Dame un segundo, Zip. Porque es que... Este... La madre que me parió. Vale. ¡Patrulla Mineta! Necesitamos... ¡Power God! ¡Bip! Si en estos dos meses llevo haciendo cosas como estas X, detenía mucho sin pasarme, así que esto va de frío. Estate quieto, Urquiorra. Mañana tienes el... Muchas gracias, lo primero. Muchas gracias por esos 10 pavazos. Mañana tienes el día libre. ¡Power God! Ponte a Mineta. Estamos en fácil. No saques a Enderborn. ¡Power God es italiano! ¡Power God! ¡Fa, Mechere! ¡Mineta! ¡Chefra y parte de la Patuglia! Increíble. ¡Power God! Espero mucho de ti, eh. Espero muchísimo de ti. Pero tengo curiosidad. No hará streaming este hombre. Hace streaming. ¡Buenasera! ¡Buenasera! Vamos a seguir a este hombre. Gente. Estrategia pa'. Lo mismo de siempre. Equipo 1. Buffo. Primer buffo. Y a bosses. Equipo 2. Segundo buffo. Interceptions. Equipo 3. Interceptions. Cuando termine el equipo 2 del buffo. Interceptions también. ¿Por qué? Porque el equipo Mineta va a destruir absolutamente todos los bosses. ¡Urgios! ¡Que te estés viendo! ¡Nachugo! Espabila o te tiro, eh. Te lo agradezco mucho, tío. Muchas gracias, Urquiorra. De verdad. Mañana está el hot tub. ¡Dónalas mañana! ¡Que mañana me humillo públicamente! ¡Que tengo la puta piscina! ¡No donéis suscripciones ahora! ¡Dónalas mañana! ¡Vamos para allá, gente! ¡La patrulla Mineta! Mañana otras 5. ¡Qué hombre! ¡Le sobra el dinero! ¡Está! ¡Sobre la pasta! ¡Sí me gusta! ¡Joder, sí! ¡Vamos para allá, gente! ¡Vamos, equipo Mineta! ¡A la tanque! ¿Qué hago, Tonse? ¿En qué equipo estás? No lo sé. Equipo 1, bufo y bosses. Equipo 2, segundo bufo y intercepciones. Equipo 3, intercepciones. Y ya está. ¡Vamos, equipo Mineta! ¡Let's fucking go! ¡Estoy en auto! ¿Quién iba? ¿Quién esperaba? ¿Quién podría esperar que Power God estuviese el primero? ¿Quién podría esperarlo? Es que lo va a derretir. Igual, igual nos tendríamos que haber metido en Elite solo por llevar a tremendísimos Wallet. Y ya no le queda vida, bicho. ¡Pum! ¡Mira, no se puede mover! Mineta es demasiado poderoso. ¡No! ¡Se ha ido, tío! Justo cuando tiro la ulti yo. Este juego no me tiene cariño. Dios, el poder de las pelotas. ¡Gira, netas! ¡Gira! ¡Sí! ¡Sí! Maravilloso. ¡Venga, va! Este, este hijo de puta. Porque este es un hijo de puta. Este va a comer bolas. ¡Hace mucha gracia! ¡Voy, gente! ¡Vale! Quiero que estemos atentos. Porque vamos a hacer todos el ataque al mismo tiempo, ¿vale? Cargad todos vuestro poder. No gastéis vuestra Q. La Q la tenemos que gastar en el momento en el que estemos todos ready. Oye, ¿no puedo recoger bolas o qué? Vale, ahora. Vale, gente. ¿Tenéis la Q? Bueno, vamos a esperar a que fase. No gastéis la Q hasta que fase. En cuanto fase y nos vayamos a la siguiente zona. Le estampamos las pelotas en la cara. ¿Estáis preparados? Yo digo sí, joder, sí. ¡No se las tires! ¡Ahora! ¡A por él! ¡No, gente! Dios, nos mandó a tomar por culo. ¡Corre! ¡Corre, minetas! ¡Corre! Mierda, me he chocado. ¡Ahora! ¡Soltadle las guanas! ¡Ajate! ¡Bien hecho, equipo, mineta! ¡Cuidado! ¡No! He troleado. Ha caído un mineta. Ha caído el mineta más importante. Revivir. ¡No! ¡Vamos ahí! ¡Facilísimo! ¡Siguiente voz! ¡Corre! ¡Entrad rápido! ¡Ah, sí, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ah, vale! ¡Que viene ahora! ¡Vale, vale, vale! Team Team Concept. 7000 de viva. Llevamos como 3 minutos esperando la interferencia. ¡Yo os lo junto, compañeros minetas! ¡Reventadles la puta cara! ¡Coño, dos para allá! ¡Se me ha olvidado! ¡Ah, por él! ¡Él! Mierda, en Raizard no viene nada bien en este caso. ¡Ahora! ¡Mierda! No ha sido un buen momento, la verdad. Ha sido posiblemente el peor momento que he elegido para tirar la ultimate. Así es. Sí, 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 sí. El peor. Con mucha diferencia. ¡Pero Curve! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Qué está haciendo Curve? ¡Pero qué es ese daño! Es que tengo... Yo tengo a Mineta en ese aún. Me voy bochísimo. Me voy bochísimo. Somos demasiado poderosos, ¿eh? Imaginaos esto en la vida real. Tres enanos pegándole a un señor. ¡Preparad la metralleta, gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Podrosísimos. Soy el Mineta God. La verdad es que me ha pegado muy fuerte, ¿eh? ¿Es normal que me acabe de gustar el juego? No sé. Es que no me acabe de gustar el juego. No sé, no me acaba de hacer. A ver si no te gusta, no te gusta. No tienes que... No tienes que cuestionártelo. O sea, al fin y al cabo lo hemos hablado muchas veces. Para gustos, culos. Si no es tu juego, pues ya está. No pasa nada. A mí, personalmente, eh... Quiero decir. Yo he hecho en falta un juego estilo Grand Cross y cuando me refiero a estilo Grand Cross me refiero a un juego del estilo de... de poder jugar tranquilamente y no requerir mucha atención. Porque, al fin y al cabo, en este juego, en la mayoría de las cosas que hagas, en co-op y demás, pues requieres estar jugando tú. Entonces, pues bueno. El Hot Tap empieza mañana a las posiblemente nueve y media de la mañana. Porque a las diez tenemos torneo casteado desde la piscina y a partir de ahí pues lo que quiera llegar. Literalmente lo que quiera llegar. va a haber chicha, va a haber chicha. Mañana va a haber chicha. ¡Vamos, Curve! ¡Vamos! ¡Espaíla! ¡Ah! ¡Ah! Me encanta Mineta, tío. Ha empezado a acelerar. ¡Disparar! ¡Soy menos, Albax! ¡Vaya! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Hace tanto daño, Curve! ¿Qué le está pasando, tío? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale a like, Mineta! ¡Sí! ¡Preparad la metralleta, gente! ¡Sí! 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 ¡Ahora! ¡Disparad! ¡Qué troleo! ¡Un desayuno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Facilísimo! ¡Pues no se ha quedado muy lejos, Curve! ¡Soy una mierda! ¡No hago nada de daño! ¡Hostia! 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 ¡A ver las recompensas! ¡Me la llevo! ¡El pobre de Powergob no se lleva nada! ¡No saca un carrazo que flipas! ¡Y no se lleva nada! ¡La patrulla Mineta siempre vence! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! ¡Me ha gustado! ¡Gracheville! ¡Pero advertir! ¡Pero haberte pasado Powergob! ¡Espero dipoterte y prenderte de al vivo! ¡Had un cierto punto! ¡Pero restituir el favore! ¡E carrearte a COP15! ¡No sé cómo se dice en Italia! ¡No lo sé con mucho 15! ¡No lo sé con mucho 15! ¡Suscríbete!